Bien amigos, esperando que haya sido el agrado de todos ustedes este programa de Tuipismo Digital para hoy sábado en La Rinconada. En nombre de World El Fax Electronics, nuestro director José Lías Ibáñez, Andrés Ibáñez y este servidor Julio César Armado, le invitamos a que mañana domingo no se pierdan otro interesante e impactante Tuipismo Digital.